¡A los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! Intensa jornada la de este miércoles que comenzó con manifestaciones frente al Palacio de la Moneda. Protestas con las que exige la liberación de los presos post-estallido social en un día clave. Porque minutos después comenzaría la sesión de la Comisión de Constitución del Senado en donde, finalmente... Se aprobó el proyecto de ley de indulto general por razones humanitarias para los detenidos desde el 7 de octubre de 2019. El resultado final, tres votos a favor y dos en contra. Para obtener esa paz social completa, a mi juicio, procede desde el punto de vista jurídico, constitucional, político y moral... ...dictar una ley de indulto de amnistía a lo que salga, porque tenemos facultades para eso. Tienen que ser responsables de los hechos que cometieron. Y las verdaderas víctimas del estallido social son aquellas personas que sufrieron delitos de saqueo, de incendio. El avance fue valorado por parlamentarios de oposición, autores de la iniciativa, entre ellos... ...la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien deberá fijar la fecha para su discusión en sala. En esa instancia requiere 22 respaldos de los 43 senadores en ejercicio para ser aprobado. Pero hay dos artículos, el cuarto y el quinto de la iniciativa, que son normas orgánicas de la Constitución... ...que, por eso, requiere de 25 votos. Es decir, faltaría una o un senador oficialista para su aprobación. Si no se alcanza ese quórum, va a ser muy difícil que este proyecto avance. En la práctica, lo que ocurriría es que estaría aprobado el indulto, pero no podría ser solicitado... ...por ninguna de las personas que se beneficiarían, dado que no hay autoridad que lo pueda declarar. No creo que quienes generaron actos de violencia simplemente sean indultados. Espero que el Senado se revierta esta situación. Aprobación en general que molestó al Ejecutivo, que acusó a parlamentarios de pasar a llevar a otros poderes del Estado. No corresponde inmiscuirse en las facultades que son propias de los tribunales de justicia. Nos resulta inexplicable que senadores hayan apoyado este proyecto de ley que busca la impunidad de quienes cometieron delitos graves. Una vez que la Comisión de Constitución despache el informe del proyecto, la presidenta del Senado definirá la fecha para su discusión y votación en la sala del Senado. Polémica iniciativa que este miércoles dio un paso sustantivo, tensionando nuevamente la relación entre el oficialismo y la oposición.